El día de hoy se realizó la marcha por el Día Internacional de la Mujera, hoy 8 de marzo. Vamos a atender la entrevista con Segundina Flores, presidenta de las mujeres, las Bartolinas Isaza, que marcharon por el centro paseño donde Segundina fue claro. Hoy lamentablemente no existe alguna autoridad que haya sido elegida y que sea mujer. No existe una gobernadora mujer, pero todo esto es por culpa de Yanine Áñez mencionó. Todo esto tiene culpa Yanine Áñez porque la verdad como mujer dejó muy mal parada, no hizo un gran trabajo. La verdad que prácticamente más bien en su gobierno se dedicó a perseguir y a humillar a las mujeres. Esto pasó durante la dictadura de Yanine Áñez y es por ello que el día de hoy la presidenta ejecutiva de la Bartolinas Isaza Segundina le ha hecho recordar a Yanine Áñez. Vamos a ver pasajes de lo que fue este recorrido del Día Internacional de la Mujer. La Alianza de Mujeres en el Centro Paseño, esta jornada se moviliza, esto por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar con Segundina Flores. ¿Quién es? ¿Quién es? Mujeres, Bartolinas Isaza. Doña Segundina, participando en una movilización importante porque se se acuerda el Día de la Mujer a nivel internacional. Bueno, primero saludar hoy día a todas las mujeres desde Bolivia a nivel internacional porque hoy día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora a nivel internacional. Por eso hoy día en Bolivia nos hemos convocado toda la Alianza de Mujeres para poder demostrar la unidad. Siempre las mujeres van a defender la dignidad, la soberanía. Hoy día pues iniciamos con una marcha en las calles de la Ciudad de La Paz y también terminar en un encuentro seguramente con nuestras autoridades nacionales como nuestro hermano presidente Luis Arce Catecone. ¿La formalización hacia dónde se va a dirigir? Bueno, vamos a dirigir hacia Casa del Pueblo y hoy día estamos llegando todos de nuestras regiones de lo que hemos ofregado ayer. Por supuesto, va a haber, recordando hoy día, esta 8 de marzo, tan importante para las mujeres en los temas que vivimos todas las mujeres en nuestros países. ¿Qué se le dice a la justicia en los casos de feminicidio? Por supuesto, es el tema fundamental, el tema del feminicidio, el tema de violencia, el tema de racismo, discriminación. Hoy en día estos temas lo vamos a conocer, lo tenemos trabajados, agendas, y lo vamos a hacer conocer al público, a la población boliviana y también a nuestras autoridades como presidente Luis Arce Catecone. ¿Cuánto ha afectado el gobierno de Yanine Áñez al retroceso del derecho de las mujeres en Bolivia? Por culpa de Yanine, hoy en día ni siquiera tenemos una gobernadora en los departamentos, eso a veces lamentable, ese tipo de mujeres nos hace retroceder, nos hacemos una retroceso, la participación política, pero nosotros, las mujeres valientes, luchadoras, hoy en día estamos acá en las calles, al frente del público, al frente de nuestro país, vamos a defender. Estas compañeras lo ven acá adelante como alianza de organizaciones, a la causa de la Confederación Bartolín Asísa, siempre vamos a defender la dignidad de la mujer, no lo vamos a hacer usar con ninguno, ni compañero, ni compañera, las mujeres no somos chupas de nada. ¿Cuáles son las demandas, doña Segundina, en esta jornada, para mejorar el derecho a las mujeres, hay feminicidios y otro tipo de atropellos? Bueno, hoy en día estamos en modificación de la ley 348, y eso va a ser, según una tarea importante, desde el Ministerio de Justicia está en sus manos, y nosotros ya cumplimos, dando esas tareas, responsabilidades, propuestas, sugerencias, bueno, pues hay una demanda muy fuerte, el feminicidio, y las violaciones, y las discriminaciones a las mujeres de Pollera. Por supuesto, ¿cómo hemos vivido? En el golpe del Estado, las mujeres de Pollera, las mujeres campesinas, indígenas, originarias, discriminadas, humilladas, pero hoy en día estamos acá en las calles, las mujeres de diferentes organizaciones, hoy en día médicos, gremiales, los mineros, muchas mujeres estamos acá en las calles para defender la dignidad, la discriminación, la humillación. ¿Puedo analizar las opciones, para estas mujeres, para la violencia? Vamos a luchando, por eso estamos acá unidas hoy día 8 de marzo. Señora Segundina, en este marco se dice que el Alto es una ciudad muy machista, pero podemos observar que ayer ya la candidata de la Copa, la mujer también, como ven, ha logrado un porcentaje alto a nivel nacional en las elecciones subnacionales. ¿Cómo han evaluado desde la Junta? Nosotros no hemos dicho que el Alto es machista, el Alto es compañero, es un revolucionario, la ciudad del Alto. Si hablamos en lo político vamos a debatir, vamos a hablar, y hoy en día todavía vamos a hablar por 8 de marzo. ¿Pero cómo se ve lo como la mujer? No, yo lo felicito a la Eva Copa, porque ha sido una valiente que ha ganado en Ciudad del Alto. Señora Segundina, ¿se puede hablar de avances también en este tiempo? Bueno, los avances, hay participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa, en otras estancias, pero queremos cooperar en la igualdad, como dice la Constitución Política del Estado. Ahora, doña Segundina, ¿qué se esperan que el presidente de este tema? ¡Mujeres! Por supuesto, vamos a evaluar, analizar, todavía vamos a informar. Es de esta manera que esta movilización está empezando en lo que es el centro paseño, pero por este sector también se encuentran representantes de las mujeres interculturales. Buenos días, por favor, ¿cómo está? ¿Cómo ve esa movilización, por favor, en esta jornada por el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo ve la política, la participación de la mujer en la política? Todavía no, nos falta la participación. Si bien en este momento tenemos la participación en la Cámara de Diputados y Senadores, pero todavía en diferentes ámbitos, nosotros seguimos todavía discriminadas, acosadas. Y realmente es una lucha constante que realizamos todas las hermanas de las diferentes organizaciones de mujeres para poder hacer llegar y cumplir la Constitución Política del Estado que ya tenemos en Bolivia. Por supuesto, hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos falencias, ¿no?, como mujeres. En algunos sectores, por ejemplo, todavía hay ese conservismo, el patriarcado, ¿no? Entonces, vamos a ir luchando todos los días para poder realizar. Un día, 8 de marzo, no hace muchos años atrás, se ha realizado esta declaración que todos los 8 de marzo siempre hemos marchado, ¿no?, buscando la justicia, recordando, ¿no?, aquellas masacres que se han realizado desde muchos años atrás en las hermanas textiles en Estados Unidos. Por supuesto, si vamos a contar la historia, son muchas, ¿no? Realmente es una gran indignación, por ejemplo, cuando hoy podíamos tener gobernadoras, podíamos tener alcaldesas, podíamos tener hermanas arrasando en las urnas, pero lamentablemente el machismo sigue, ¿no?, todavía sigue. Es un poco complicado más aún cuando las mujeres son de pollera. Así es, es complicado, pero nada imposible, es lo más importante, ¿no? Dios les gracias. De esta manera que esta movilización iniciada, tenemos entendido que se van a dirigir a lo que es la Casa Grande del Pueblo, porque está previsto que una actividad se realice con la participación del presidente Luis Arce, la actividad está previsto que sea entre las 10 en punto, y también se va a dirigir esta movilización, como ustedes pueden ver, es una gran cantidad de mujeres que están participando, ya lo decían, piden igualdad en la política, mayor saleridad en los casos de feminicidio que se registran en el país. Muy buenos días a todo el país, estamos aquí para la Radio Cosa Chunkoca, en la ciudad de La Paz, donde se está preparando, alistando una gran marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta es la marcha organizada por la Alianza de Organizaciones Sociales por la Revolución Democrática y Cultural, es decir, de los movimientos sociales de las mujeres comprometidas con el proceso de cambio, con el cambio revolucionario en Bolivia, y como se puede observar, es una marcha bastante grande, va por todo, desde lo que es la calle Serrano de la ciudad de La Paz, hasta la calle, bueno, mucho más allá de la calle Pizagua, por lo que es la avenida Montes, en la ciudad de La Paz, muy cerca al centro, y esta marcha va a terminar en la Plaza Murillo, donde se va a contar con la participación de autoridades del Estado, para apoyar las reivindicaciones de las mujeres. Y como se puede observar, muchas pancartas con mensajes importantes, no está solo denuncia, Bolivianas Libres, hazlo por todas, mensajes de aliento para demandar los derechos de las mujeres. Como se puede ver, gran participación por parte de las mujeres acá en la ciudad de La Paz. Vamos a ir al frente de esta marcha para hablar, sabes, con algunos representantes. Vamos bajando, lo que es la avenida Montes. Hola, hermana, compañera, muy buenos días. ¿Por qué tan importante el día de hoy esta reivindicación de las mujeres trabajadoras? Muy buenos días, es importante porque las mujeres hemos luchado, las mujeres sí podemos, las mujeres podemos en toda política, también en casa, por eso se recuerda el Día de la Mujer, muy importante. Hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Sí, ¿y qué son algunos de los temas más importantes, seguramente lo que es la violencia contra la mujer, un problema muy grave en el país? El celos, del celos hay, por causa de los celos hay matanza, feminicidio, traición, por eso yo creo que tenemos que ser muy fuertes las mujeres, para poder seguir adelante, por eso hay mujeres solteras, mujeres con hijos, salen adelante, no siempre necesitamos un varón para que esté a nuestro lado. Perfecto, muchas gracias. Así, el mensaje de algunas de las compañeras que se han sumado a esta gran marcha. Y como se puede observar, esta es la Federación de Mujeres de la Ciudad del Alto. Aquí, las mujeres valientes del alto. Vamos conversando con más. Hola, muy buenos días, para la Radio Kazachikoca, ¿qué es la importancia de resaltar que esto es un día de las mujeres trabajadoras? Seguramente este día tiene su origen en la lucha de los trabajadores. Para la igualdad de género, para que ya no haya más feminicidios, acosos laborales, ya basta de tener a la mujer como de segunda órbita, como de segunda línea. No es así. Somos mujeres trabajadoras con el mismo esfuerzo, con el mismo derecho que todos los compañeros hombres. Esa es nuestra lucha que no la vamos a cejar ahora. ¿Y la participación de las mujeres ha sido clave en las luchas sociales de Bolivia? Siempre, siempre ha sido clave. Las mujeres salimos adelante. Por eso también reclamamos nuestros derechos.